Mi nombre es Irene Cumultrejo, soy licenciada en biblioteconomía y me encuentro en el área de organización técnica de la biblioteca. El nombre de la biblioteca es Dr. Leopoldo García Colleen Sher. El horario de la biblioteca de lunes a viernes de 8.30 de la mañana a 8.30 de la noche. La biblioteca presta los servicios de préstamo a domicilio, duración de una semana, a opción de renovar tres veces más. Préstamo en sala, que es la consulta directa de los libros dentro de la biblioteca. Préstamo entre bibliotecas, que puede ir a cualquier biblioteca dentro de la unidad Zacatenco a inscribirse para préstamo también de libros. Esa opción serían nada más dos libros. Servicio de fotocopiado y préstamo interbibliotecario con instituciones fuera de la unidad Zacatenco. Las inscripciones pueden realizar o pueden venir al área de organización técnica donde yo me encuentro. Las inscripciones son de lunes a viernes en el horario de 3 y media a 7 y media de la noche. Los requisitos para inscribirse por primera vez sería formato de inscripción que se encuentra en la página de la ESFEM en la sección de biblioteca. Debe estar debidamente llenada y firmada por las dos personas que se solicitan la información. El horario sellado por gestión escolar, que comúnmente la conocen como hoja de SAES. Credencial de la escuela y o credencial del INE. Credencial del INE de la persona que va a estar inscrita ahí también con ustedes en el formato. Puede ser padre, madre o tutor. Comprobante de domicilio reciente no mayor a tres meses y foto reciente del alumno en formato JPG. Todos estos documentos deben de estar ya escaneados y mandados al siguiente correo biblioteca.esfem.gmail.com y posteriormente se les hará notificar en donde se les dice que ya están inscritos. La foto debe ser en formato JPG, les recuerdo nuevamente, porque si no, no podemos subirlo al sistema. El tiempo de espera para el préstamo a domicilio es 72 horas. Para la rescripción, esos son de los alumnos que ya cuentan con registro en el sistema LEF. Deben presentar su hoja de horario sellada por gestión escolar. Registrarse en la lista que estará en el módulo de préstamo, tanto en el turno matutino como en el turno vespertino. Y nuevamente aquí tendrían que esperarse 72 horas para hacer uso del préstamo a domicilio y estén pendientes en las fechas de inicio de la inscripción y el final de la reinscripción.